Luis Enrique Sánchez, vecino del Corregimiento del Centro, ha manifestado que el crudo de un manadero en ese territorio ya llegó al río Cascajales, fuente del acueducto de esa comunidad rural y del Corregimiento Yarima en el vecino municipio de San Vicente de Chucurí. Ayer hubo una delegación de Corpacentro y Asojuntas a ir a verificar los manaderos que están en el sector San Luis, vereda dos bocas del municipio del Carmen y preocupados, bajamos con las imágenes y con las fotografías que tomamos de los manaderos tan grandes que hay allá, e incluso ya están naciendo dos manaderos a la orilla del río, que ya le está cayendo el crudo al río, que es el que alimenta el acueducto del Corregimiento del Centro. ¿Qué ha dicho frente a esta situación? No, sinceramente no se ha pronunciado, con nosotros no nos ha dicho nada, pero estamos esperando porque vamos a hacer un pronunciamiento conjunto a Asojuntas, Corpacentro, para enviárselo a los entes de control. Sánchez hace parte de la cooperativa que tiene la responsabilidad del acueducto del centro y asegura que la preocupación por este hecho de contaminación ha prendido las alarmas entre los ciudadanos. No queremos que nos pase otra vez lo que pasó en el pozo 158, en la Lizama, porque es preocupante, es preocupante de ser eso, porque es que estamos ante unos pozos abandonados hace muchísimo tiempo, que están valvulados y que Ecopetrol, sinceramente, no ha puesto los ojos sobre eso, ya a pesar de que se ha visto abocado a poner una contingencia de unas vallas, unas bolsas en el suelo, para que no se mitigue más el impacto del crudo, pero el crudo está emanando es por debajo del suelo. Los vecinos del lugar temen que este derrame de crudo pueda terminar en un afloramiento tal y como ocurrió en la Lizama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!